En el directo de hoy vamos a destripar la web de dos suscriptores de ingenierosindustriales.com que tenemos ya abiertas por aquí. Vamos a darle tiempo porque acabo de avisar, entonces vamos a ir entrando en ingenierosindustriales.com Recordad que es una comunidad que formamos alrededor de esta página web que tiene extensión fuera de la web a través de Slack y a través de Telegram en la que colaboramos, en la que podéis encontrar cursos, tutoriales y descargas. Actualmente estamos desarrollando cursos de instalaciones frigoríficas y cursos de centros de transformación. También tenemos un montón de masterclasses. También guardamos estos directos en la zona privada de la web. Aquellos que no podéis encontrar ni en Twitch ni en el canal de YouTube tenéis que acceder a la zona privada y para ello debéis ser suscriptores. Y también tenéis descargas. Esta es la última descarga que acabamos de colgar, que colgué ayer o antes de ayer. Es una guía de refrigerantes que es un documento PDF donde tenemos los refrigerantes que se están utilizando actualmente. Hoy lo que vamos a hacer es comentar un poco aspectos de las páginas web de dos compañeros. Esto surgió a raíz del último directo que hice, que tuvo muchísima aceptación en la que destripábamos, a raíz de una consulta de Miquel, de un suscriptor en el canal de Slack, destripábamos páginas web de oficinas técnicas. Entonces estos dos compañeros se postularon para que viésemos un poco sus páginas y comentásemos, de acuerdo con mi modesta opinión, qué aspectos yo mejoraría y qué aspectos están bien. Entonces vamos a hacerlo. Siempre recordar, cuando vamos a ver una página web, recordar que la misma tiene que estar totalmente alineada con nuestra estrategia. Que es muy importante que antes de encargar una web o antes de desarrollar a nosotros mismos, tengamos claro qué es lo que queremos conseguir con ella, tengamos claro a quién se dirige y tengamos claro qué recursos vamos a volcar. Es decir, si la vamos a actualizar, si no la vamos a actualizar, qué atención le vamos a prestar. No tiene sentido que pongamos en la web un blog, porque eso queda muy bien, si después yo no tengo la certeza de que voy a poder alimentarlo. Entonces para eso es preferible tener una página estática, modo tarjeta de visita y ya está. No pongáis un blog si no lo vais a actualizar desde más que cada cuatro años. Eso no merece la pena. Bien, entonces vamos a empezar ya. Os agradecería que a medida que fueseis accediendo saludéis a través del chat, aunque yo no os salude, de esa manera puedo ver que estáis ahí. Y si tenéis alguna duda, algún comentario, también en el chat de Twitch lo vais dejando y vamos comentándolo. Vamos a ello. Venga, vamos a empezar por la página hoy de Bamund, que es la de Isaac, que la verdad que el diseño está trabajado, eso no cabe duda. Y lo bueno que tiene es que las imágenes, que no sé si son de él, que parece que sí, deben ser de él, evocan bastante bien el tema industrial. No parecen simple imágenes de stock. Esta sí es una imagen de stock, es una imagen de base de datos, pero por lo menos las personas tienen el aspecto que podrían tener ingenieros que trabajen en una oficina técnica aquí sin ningún problema. Os decía el otro día que no tuviesen, pues por ejemplo, el tema de la etnia, que vaya por Dios, Sergio está afuera, no va a poder atender a su directo. Bueno, no pasa nada, se queda en la grabación. Y todo eso, que se vea que está relacionado con el público al que va destinado, que es una imagen de stock. Bien, aquí hay un tema que es un slider, un deslizador de imágenes, que es algo que consume muchos recursos, que ralentiza la carga. Necesitamos cuatro imágenes de alta definición que van a ocupar a lo mejor un mega, que en conexiones no demasiado rápidas van a penalizar la instalación y que no tienen demasiado, los estudios que hay en relación al marketing no tienen demasiado buen resultado los sliders. Entonces, además de que los plugins de sliders, hay algún plugin de sliders de WordPress que tiene unos míticos errores de seguridad. Entonces, si no le vamos a sacar partido, porque esto no le aporta ninguna información al cliente. Dice lo que hace rápidamente, pero lo que hace se podría decir de otra manera. Entonces, yo evitaría los sliders. Bien, Bamun tiene un logo personalizado, tiene el enlace a la página de inicio en el logo. El logo está en la parte superior izquierda, que es donde cabe esperarlo, está correcto. Después tiene un menú en la parte superior derecha, en el que se ve visualmente qué opción estamos destacando. Eso también está bien. El menú tiene demasiadas opciones. A lo mejor habría que analizar si merece la pena tener todas ellas. Por ejemplo, la de Bamun, que supongo que será ir a inicio, pues a lo mejor está un poquito, eso es un poquito redundante. Instalaciones, ingeniería, gestión energética, mantenimiento, son claramente las cuatro líneas de negocio. Cada una es con su micrositio. Eso está correcto. Referencias, pues es el porfolio. Eso está bien. Blog, bueno, esto podría estar debajo. Podríamos destacarlo aquí. O aquí podríamos, estas áreas de negocio, colapsarlas en un menú. Y contacto. Contacto debe estar siempre muy visible, debe ser muy evidente. Vamos a seguir bajando. Daos cuenta que el slider nos saca la parte de arriba de la página, que es la más importante, es la que impacta al cliente. Entonces, os decía que debíamos plantearnos. Aquí, pues tenemos la típica frase buena, bonita y barata. Bamun, gestionamos el diseño, el montaje y la puesta en funcionamiento de cualquier instalación energética. Habla en primera persona. Eso ya no nos gusta demasiado. Esto debería, quizás, hablar al cliente directamente, interpelándolo, diciendo qué vamos a hacer por él. Nuestros servicios, más sobre Bamunt, instalaciones, ingeniería, gestión energética, mantenimiento. Tiene este pequeño movimiento, que me parece simpático y gracioso, le da dinamismo. El diseño me gusta, es limpio. Quizás estas imágenes del mosaico que respiren un poco más, que estén un poquito más separadas, pero eso es todo cuestión de gusto. Me chirría un poco lo que se repita tanto, más detalles, pero el diseño está bastante bien trabajado. Bien, seguimos. Bamunt puede ofrecer su amplia experiencia en el campo de la ingeniería hospitalaria, la bioingeniería, el sector farmacéutico y los laboratorios. Bien, esto está bien, acota el mercado, habla de un nicho. Sin embargo, esto ya no es coherente con todo lo anterior, o no lo es lo suficiente, porque parecíamos una empresa más genérica. Bien, pero bueno, está bien. Bien, instalaciones, servicios, aquí habla de los servicios, contacto y síguenos. Ahí me he ido a una página. Contacto y síguenos. Vale, y las redes sociales, Instagram y Facebook. Vale, aquí aparece el copyright. Al copyright quizás, como apuntaba el otro día, alguien que parece... Comenta ahí, Teresa, siempre incisiva en el chat que viene a ver cómo despellejan a otro. Correcto. Estamos esperando a que nos des tu página. Como el otro día, una persona que hizo dos comentarios súper pertinentes en el chat, que me gustaron mucho, el primero es el año del copyright, está desvelando desde qué año no autorizamos la página. Por tanto, esto fuera. Y lo de Indianwebs de SING, salvo que quieras que hayas acordado con ellos mostrar su página y darles un enlace saliente desde tu página, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa que tú... Es una cuestión contractual. Vale, aquí aparece algo ya que es tu correo personal, el de una persona. No es un info, no es un hola, es un Isaac Valle. Entonces, si Bamunt es una marca personal, es decir, si Isaac Valle es el solo, con su mecanismo, lo que es totalmente respetable y no nos tiene que dar ninguna vergüenza, debería ser el careto de Isaac aquí. Bien, sin meternos mucho en harina, vamos a pasar por los micrositios de cada uno de los servicios. Y después os voy a plantear la objeción que yo tengo más general a esta página web, que a lo mejor alguno ya lo ha pensado, seguro que sí. Vamos a la parte de instalaciones. Bamunt ofrece sus servicios de Project Management enfocado a la realización de instalaciones llaves en mano, abarcando el diseño, la implementación y la puesta en marcha de las mismas. Nuestra metodología de trabajo, unida a la experiencia de nuestro equipo, faltaba aquí que pusiese multidisciplinar. De puestas en marcha, garantiza el resultado final y sea el funcionamiento más eficiente posible. Os vuelvo a repetir, estos párrafos hay que trabajarlos más. Tenemos que pensar qué problema tiene el cliente, saber quién es nuestro cliente, dirigirnos a nuestro cliente, agitar los dolores de nuestro cliente. ¿Qué le molesta al cliente? Al cliente le molesta que nosotros tengamos un equipo de multidisciplinar. Eso no le importa nada. Al cliente le molesta que no se ponga la instalación en marcha en plazo, que tenga paradas intempestivas, que tenga mucho coste de energía, que tenga mucho coste económico o de explotación, que tenga muchas averías. Pues eso tenemos que traducirlo al idioma del cliente, no al nuestro. No utilizar tecnicismos. Cuando nos estamos dirigiendo al cliente debemos hablar en el idioma del cliente y estos párrafos tan genéricos no ponerlos. Poner un párrafo un poquito más directo. Desde Bamun te ofrecemos, le hablamos directamente de tú, si nuestro cliente tiene un perfil al que podamos hablar de tú o si no buscamos un tratamiento un poquito más formal. Eso tenemos que decidirlo en función de nuestro perfil de cliente. Si es un perfil de cliente en el que prima la formalidad o nuestra manera de proceder es un poco más dicha arachera y todo eso. Bamundo ofrece su servicio de Project Management enfocado a la realización de instalaciones llaves en mano, abarcando el diseño, la implementación y la puesta en marcha de las mismas. Bueno, aquí aparece un pequeño resumen de esto, que no está mal, pero donde este texto hay que trabajarlo mal, hay que dárselo en Copywriter para que le dé 20 vueltas y este también. El diseño, el montaje y la puesta en funcionamiento de cualquier instalación energética. Sabemos que las inversiones de nuestros clientes representan un activo y un bien muy valioso. Aquí estamos agitando puntos de dolor, quizás sea un texto demasiado largo, pero bien, apunta bien. Vale, entonces, a lo mejor una lista en lugar de un texto tan largo o un párrafo tan denso, una lista, tracatrá, 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 o una tabla comparativa donde compare dolor, solución, dolor, solución, ¿qué te duele? ¿Cómo te lo curo? ¿Qué te duele? ¿Cómo te lo curo? Algo así. Vale. Nuestras instalaciones energéticas garantizan un sistema integrado, seguro, eficiente y sostenible. Demasiados adjetivos, tantos adjetivos en una frase es un recurso literario. Cuatro, adjetivar, no deberíamos adjetivar más de tres veces, integrado, seguro, eficiente y sostenible. Cuatro ya es abusar un poco y a lo mejor no utilizar un estilo tan literario para escribir, ¿no? Enseñamos y ajustamos todo, muy repetitivo todo, muy repetitivo. No sacamos apenas información en claro y a lo mejor aquí sería mejor que apareciese en lugar de tener una página de referencias, que apareciesen las referencias de este micrositio, de este negocio, de esta línea de negocio, dado que Isaac mantiene cuatro líneas de negocio, de esta línea de negocio, que aparezca aquí. Fusilar esto y aquí decir ¿qué servicios ofrecemos en relativa gestión de proyectos? Seguimiento de obra, bla, 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 hablando del idioma del cliente, ¿cómo lo podemos ayudar? Y aquí, las obras que hemos gestionado o las obras que hemos dirigido o las obras sobre las que hemos hecho gestión de proyectos. Taca, 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 aquí, ¿vale? Bien, ingeniería. Soluciones técnicas a su propósito, idea o proyecto. Bien, nuestra capacidad técnica aplicada en campo nos permite diferenciarnos del resto de las ingenierías, pudiendo ofrecer una solución que abarque todos los aspectos que pueden englobar la solución técnica óptima para cada proyecto. Es decir, ahora, está diciéndole aquí Isaac que va a hacer lo que, que va a dar una solución integrada mejor que la que daría IDOM, que tiene X mil trabajadores o que la que daría ACCIONA o la que fuese, ¿no? Vale, estas frases un poquito pretenciosas las evitamos también. Los pies en la tierra, si nos diferenciamos con algo, pues por plazo, nos diferenciamos por plazo. Somos los que mejor trabajamos, los que más rápido lo demostramos. Nos diferenciamos porque somos el que se come todos los marrones. Somos el señor lobo que ese newsletter tuvo mucho éxito. Somos el señor lobo, ese perfil de ingeniero que cuando está esa instalación atascada que no legaliza a nadie, nosotros la cogemos y la legalizamos. Vale, eso sí, pero estas frases así genéricas, echándonos flores, no. Bien, ingeniería, gestión energética. BAMUNDO ofrece elaboración de auditorías energéticas y elaboración de estudios específicos porque claro, si fuesen estudios genéricos eso ya sería la hostia, ¿no? Bien, en ambos casos con la confección de informes detallados no se planteen, claro, porque si fuesen informes muy breves y resumidos pues serían más baratos, ¿no? Mejoras concretas, muchos adjetivos. Taca, 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 podemos probar a escribir el párrafo y después de haberlo escrito como nos sale de manera natural borrarle todos los adjetivos. Fotos instrumental, aquí se les ha quedado un... una nota del maquetador, fotos instrumental, entonces esto hay que resolverlo, ¿vale? Bueno, mantenimiento. BAMUND gestiona y realiza mantenimiento integral de grandes instalaciones, garantizando el correcto mantenimiento de los equipos que las integran, consiguiendo de esta manera optimizar su rendimiento energético. Vale. Bien, entonces, hemos visto todo. Vemos que hay mucho relleno, como es habitual en este tipo de páginas. Parece que nos da un poquito de vergüenza que creemos que vamos a transmitir más cosas si decimos lo mismo una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez y damos mucha sensación de extensión. Entonces, yo, a mí, personalmente, esta página me gusta. El diseño está bastante, bastante currado para lo que se ve por ahí y esta persona ha utilizado muy bien las imágenes, las fotos. A lo mejor el slider me sobra, pero tampoco, bueno, pues es, hace referencia al tema y las fotos están muy bien utilizadas, son evocadoras y todo eso. Vamos a ver referencias rápidamente. Bien, perfecto. Muy bien y además de cosas interesantes, un hospital con una funeraria, está bien, podría poner una carnicería también y después en el blog que lo utilice también como porfolio. Entonces, hay un poco de confusión ahí. ¿El blog es un blog o es un porfolio? ¿Vale? Entonces, a lo mejor todo esto al porfolio porque esto es puramente un porfolio, no es un blog. Un blog es un sitio donde tú reflexionas, donde tú transmites conocimiento, le acabo de dar una hostia al micrófono, supongo que lo habéis oído, donde tú cuentas cosas, aquí estás enseñando las obras. Entonces, esto a lo mejor iría a referencias, ¿no? Y contacto, vale, estupendísimo. Un formulario de contacto y aquí debajo la información de contacto con el móvil de Isaac y todo lo que yo. Vale. Resumiendo, hay, esto es un sobre nosotros, ¿quiénes somos? Ah, esto no me gusta, Bamunt, no, ¿quiénes somos? Algo más claro, no se lo pongamos. Como un vídeo de un señor taladrando. Taladramos, somos evanistas nosotros, ¿eh? Ahora resulta que somos carpinteros después de haber visto todo esto. El vídeo mola. Indiscutiblemente, está muy guay. Tiene relación. ¿Y por qué no ponemos un tío haciendo un bizcocho, por ejemplo? Bien, entonces, el tema, volviendo al principio, ¿qué hay que hacer? Hay que unificar la temática. Yo que dos grandes críticas le hago a la página de Isaac, que os digo que me gusta bastante. La primera, que nos queda claro lo que hace. Si tú ves la página en primera impresión, la gente cada vez lee menos tiempo. Nosotros tenemos que decir claramente en tres segundos lo que hace nuestra página en tres segundos, tres segundos, uno, dos y tres. Da la impresión de que Isaac, yo si entro la primera vez, a mí me da la impresión de que Isaac es una empresa instaladora, no es una ingeniería. Entonces, esa sensación hay que cambiarla. Entonces, la primera crítica gorda que le hacemos a Isaac es, da la impresión de que es una empresa instaladora, no que es una ingeniería. Entonces, si es un freelance que hace ingeniería, tiene que dar en la cara, tiene que ser el sujeto en algún sitio y tiene que dejar claro que lo que hace es trabajo de ingeniería. Y la segunda crítica, y esto es algo que es muy opinable, sabéis que soy muy integrista con esto, es que saca de todo. Climatización, refrigeración y frío industrial, electricidad en baja media tensión, energía renovable y eficiencia energética, salas blancas y bioseguridad, equipamiento electromédico, gases medicinales, helicomprimido y vacío, instalaciones de agua fría y de consumo humano, tratamiento de agua excepcional de generosis, redes de saneamiento, detención, extinción de incendio, circuito de cerrar la televisión y control de accesos, IT de telecomunicaciones, gestiones técnicas centralizadas, escada. Yas. Ingeniería. Proyectos, legalizaciones, diseño de nuevas instalaciones, estudio de soluciones implementación de mejoras, utilización técnica. Sabéis lo que pienso de esto. No tratemos de abarcar mucho porque nos presentamos en un mercado generalista. En el mercado generalista, la estrategia que prima es el liderazgo en costes, que es muy legítimo. Podemos tener arquitectos que se han forrado haciendo certificaciones energéticas a 50 euros porque tienen allí una colección de mancebos, utilizan el C3X y esa es su estrategia. Es una estrategia legítima. Estamos en un mercado libre, entonces cada uno compite como mejor le parece. Ahora bien, si somos un freelance, una estrategia de tanta diversificación puede ser perniciosa para nosotros. A lo mejor nos interesa más presentarnos como especialista. ¿Qué ocurre? Que tenemos que detectar un mercado suficientemente grande. Cuando nos presentamos con tanta generalidad, normalmente es porque tenemos miedo a estar acotando tanto al mercado que no nos llame nadie. Sin embargo, eso nos empuja a tener que competir en precio. A lo mejor es preferible que dediquemos parte del tiempo a sondear el mercado, a estudiarlo y a hacer trabajo comercial y que hagamos unos proyectos que tengan un poquito más de enjundia, que económicamente nos permitan sobresalir un poco más y que además técnicamente nos den un poquito más de prestigio. Entonces, yo, estas páginas web que presentan tantísimos productos diferentes, una que si somos un freelance a lo mejor son poco creíbles y otra que nos obligan a aparecer como un generalista. Los generalistas, salvo que nosotros podamos transparentar que somos una oficina técnica con muchos trabajadores y que tenemos el mítico equipo multidisciplinar, pues, no deberíamos, o sea, no, salvo que yo pueda poner ahí mis oficinas y decir, somos 43 en plantilla. Entonces, sí que podemos hacer todo esto porque hay cuatro arquitectos, 37 becarios, cinco ingenieros, eso sí podría hacerlo, pero siendo uno solo parece a lo mejor poco creíble o tal. Es el chiste de siempre, Si tú tienes un grano no vas al podólogo o es algo que lo tengas en un pie. Si es un grano y no vas al dermatólogo, ¿no? Bien, y entonces aquí dejamos la página de Isaac, esos puntos a mejorar, repasar un poquito el copy, ver un poco la posibilidad de eliminar secciones juntándolas, juntando el blog con las referencias y llevando las referencias a cada una de las familias o de las ramas profesionales, tratar de centrarse más en un producto, a lo mejor en la ingeniería hospitalaria, eso no es eso, ya es una cuestión muy personal de cada una, hay que hacer un estudio de mercado. Por eso, cuando empecé la intervención decía, oye, antes de ponernos con nuestra página web vamos a hacer, por ejemplo, un ejercicio que puede estar bien, que es sencillo y que lo hacemos en una tarde, es hacer el Business Model Canvas o sea, la matriz de Osterbálder, esta, eso se llama así, Business Model Canvas, que es un canvas que tiene nueve zonas, es un lienzo donde yo escribo, lo imprimo en un A3 y lo escribo a lápiz y me queda fantástico y me sirve mucho para reflexionar, ¿vale? mucho para reflexionar, para tener un modelo de negocio flexible, breve, conciso, sin necesidad de hacer un plan de negocio eterno que después sea todo una serie de entelequias y de mentiras, algo muy pragmático, muy práctico y que me va a servir para hacer mi página web, para saber a quién tengo que dirigirme y qué tengo que decir, vale, cambiamos a la página de Sergio, que también se prestó voluntario para este experimento, no sabía lo que hacía, pobrecito, bueno, esta es la mía, ya la conocéis, y aquí decimos lo que hacemos, lo primero, sacamos un monigote, formación y recursos para proyectar instalaciones, coño, pues más claro imposible, tarifa plana de 12,25 euros al mes que te da acceso a recursos pensados para ayudarte a hacer proyectos de forma productiva y segura, productiva y segura, tocamos ahí dos puntos de dolor que tenemos todos, vale, bien, estaban de oferta los sliders cuando hicieron estas webs, bien, aquí tenemos la página de Sergio, una cosa que me gusta mucho es el dominio, es cojonudísimo, es un dominio genérico, agroalimentaria.com y otra cosa que no me gusta tanto es que el dominio no va con el logo de la empresa, ITQ parece que se llama la empresa, entonces, vale, ¿y por qué? y la agroalimentaria te conduce ITQ, eso puede desconcertarnos un poco, ¿no? vamos a aceptar las cookies, home, quienes somos, servicios, nuestros proyectos, contacto, esto de home está un poco ya pasado de moda, entonces, inicio, inicio, la página web también tiene un diseño bastante chulo, quizás sea un poquito anticuado esto del menú en el centro, pero podríamos arreglarlo con sacándolo lo de home, eso, pues nada, esto de ITQ ingeniería ya digo que el logo no está mal y que pasa que no pega con el dominio, pero bueno, habría que saber por qué es, ingeniería agroalimentaria, ver más, vale, slider con una nave que parece un Ikea, bueno, chachi, ¿y? ¿por qué esta nave? ¿la has hecho tú? ¿por qué? Ingeniería industrial y alimentaria en Asturias, joder, pues esto está muy claro, está muy bien, clic para llamar, desde 1994 al servicio de la industria, aquí estamos estableciendo un poquito de autoridad en base a la experiencia porque en 94 ya son 26 años, trabajo realizado, tal, el slider no se va a parar nadie a verlo, ¿qué vais a creer? Que un cliente va a entrar en la página y va a quedarse cuatro segundos sin mover así, no, eso no lo va a hacer nadie, eso no cabe en la cabeza de nadie, bien, contacta con nosotros, aquí aparece la dirección, un móvil sin el número de la persona, ITQ Energía, conocen, es que no somos servicios nuestros proyectos, contáctanos, ¿vale? Bien, empresa de ingeniería técnico agroalimentaria, vale, bien, entonces sí que pega el dominio, empresa de ingeniería técnico agroalimentaria, agroalimentaria.com, sí que pega, me da culpa, me disculpo, tiene la flechita para subir, vale, lo que pasa es que cuando estamos en el slider parece confuso porque parece que nos va a cambiar la imagen del slider, entonces no hace nada y nos ponemos nerviosos, después tiene un compás con lapicillo, muy bonito, pero que dice, hostia, este sigue pintando con compás, menudo carcamal, tiene que estar hecho. Bien, conoces nuestra empresa desde 1994, al servicio de la industria, es muy original la frase, al servicio de la industria, el tipo de frases hechas fuera todas, una mirada a nuestra historia, empresa de ingeniería técnico agroalimentaria, fue creada por el ingeniero técnico agrícola, Juan Ignacio Bartolomeo Velar, a partir de su trayectoria en el sector agroalimentario, especialmente en el sector lácteo, este punto, y aparte sobra, vale, a partir de su trayectoria, nuestro objetivo es dar servicio a las necesidades del sector, para ello la empresa cuenta con departamentos específicos formados por una plantilla experta y cualificada, ingenieros técnicos agrícolas e ingenieros industriales, tenemos la creencia de que a nuestros clientes le importa cómo es nuestro organigrama, vale, entonces, le vamos a explicar, entonces, usted imagínese que va al médico y que tiene un dolor en el páncreas y que lo primero que le dice el internista es bienvenido, ¿qué tal? ¿cómo está? ¿le duele? bien, le informo, nosotros tenemos un equipo multidisciplinar formado por 14 enfermeras, 13 técnicos de radiología, un experto en ingeniería nuclear, tú lo que quieres es que te curen, pues el señor que fabrica quesos lo que querrá es que le legalicen la instalación, que tener el marcado de las máquinas, el problema del cliente, no hablemos siempre de nosotros, hablemos de ellos, ¿quiénes somos? ¿quiénes somos nosotros? la gente contrata personas, no contrata equipos multidisciplinares de técnicos agrícolas e ingenieros industriales, si queremos poner que hay técnicos de todo este tipo, ponemos una foto del tonio y ponemos el nombre y los apellidos, ahí con nuestra mejor sonrisa y se dice qué titulación tiene y qué experiencia tiene, una persona, que salga una persona, humana, si no, esto puede ser mentira además, bien, nuestros servicios, proyectos de naves industriales, proyectos de legalización de actividades, proyectos de instalaciones, asesoramiento técnico e industrias lácteas, bien, vale, casi se entienden, proyectos de naves industriales, pues alguien que quiere construir una nave industrial, proyectos de legalizaciones, proyectos de instalaciones, asesoramiento técnico e industrias lácteas, me gustaría que en este tipo de páginas tendiésemos tenemos a un lenguaje más natural, servicios que ofrecemos, gestiones y trámites necesarios para construir una nave industrial, trámites necesarios para iniciar una actividad industrial, trámites necesarios para la puesta en servicio y una instalación y asesoramiento técnico a industrias lácteas, eso está claro, vale, bien, tenemos aquí un efecto parallax, chachipilongui, servicios de ingeniería agroindustrial, memorias técnicas, legalización de actividades, proyectos figuríficos, proyectos eléctricos, medición de ruidos mediante sonómetros, proyectos de caminos rurales, asesoramiento técnico a industrias lácteas, levantamiento topográfico de fincas, demasiado servicios, vale, a lo mejor un poco, es que además no tienen mucha relación entre ellos, o sea, que es el mismo que te va con el sonómetro, que te hace el camino, que te hace la industria de los yogures que te hace el levantamiento de la finca, vale, bien, bueno, está bien lo del botón de contactanos en todas partes y todo eso, y lo de los planitos y eso, el parallax está interesante, las fotitos tienen también una animación, lo que les da cierta enjundia, así cierta, bueno, pues le da simpatía, nuestros proyectos, proyectos cárnicos, proyectos lácteos, otros proyectos, proyectos pesqueros, aparecen cárnicos, lácteos, pesqueros y no aparece un micrositio, hemos hecho pocos proyectos, otros proyectos, así un cajón desastre, no, a lo mejor los otros proyectos no los ponemos, no los ponemos, no queremos que nos compiten en precio, no los ponemos, dice, pero si he hecho 253 proyectos, vale, y que, yo he hecho más de 400 informes periciales de un determinado sector en concreto, ¿alguno de vosotros sabe cuál es? Si alguno de vosotros sabe cuál es, lo pongan en el canal de Telegram, que le mando un libro de regalo, proyectos cárnicos, proyectos lácteos, otros proyectos, proyectos pesqueros, otros proyectos, no me gustan, y fotos, vale, fotos, una foto de un señor paseando, esta que está sacada, parece, la típica foto del coche de Google, ¿no? ¿esto qué es? Esto, esto hay que cambiarlo, esto sin ningún comentario ni nada, no aporta nada, no nos da ninguna información, y como no nos da ninguna información, una foto de un galpón, no sé si galpón se dice fuera de Galicia, una foto de un galpón, me decís, si se dice fuera de Galicia, una foto de algo, de unos, de unas, pues parece una piscifactoria de tipo extensivo, una foto de lo que parece una piscifactoria de tipo intensivo, y pues esto, pues no sé lo que es, también puede ser una piscifactoria, no lo sé, vale, contacto, bien, está bien, la dirección, el tal, y el captcha, no soy un robot, ¿nos entra realmente tanto spam por el formulario de contacto como para poner un captcha? Bueno, vale, para mejor sí, no lo sé, un teléfono móvil y no hay nombre de una persona, esto me, no me gusta, proyectos cárnicos, lo mismo que antes, sin un comentario, se ven aquí en algunas de las industrias cárnicas, y todo esto, a lo mejor, poner proyectos agroalimentarios, y tal, hombre, se ven las fotos de los quesos, fotos en resoluciones tan bajas, pues son un problema, esto es un problema, a lo mejor meter una captura de los planos donde no se lea nada y no aparezca ninguna información comprometida en lugar de fotos, y después, otros proyectos, bueno, eso ya lo hemos visto, proyectos pesqueros, vale, pues aquí, algunas empresas, esto habría que hacer una fichita, una fichita, presupuesto de ejecución material, trabajos realizados, algo que le dé un poquito de peso, vale, algo que le dé un poquito de peso, parece que, tenemos aquí, información que no coincide, hemos hecho aquí, tenemos una foto del Ikea, el Ikea después no aparece en nuestros proyectos, ¿por qué? después tenemos aquí que hacemos la mitra de trabajo, si solo tenemos 12 fotos diferentes, sin ningún tipo de comentario, decimos que llevamos trabajando 25 años, pero después eso no lo contrastamos, a esa parte de la experiencia, al establecimiento de autoridad, en esta página sí que hay que dar una vuelta, hay que dar una vuelta a tal. A la hora de hacer una página web de este tipo, debemos plantearnos, esto es una cosa que ya surgió en el vídeo anterior, que alguna persona me preguntó por Telegram, ¿merece la pena tener tantas secciones? ¿Es realmente necesario? No, yo creo que no, vale, podríamos tratar de simplificar la página, de hacer, incluso podríamos hacer en OnePage, con toda la información corrida, con los servicios que prestamos y tal, planteándolo de otra manera, sería mucho menos trabajo de desarrollo, sería mucho más barata la parte del desarrollo, y a lo mejor es preferible que contratemos un copywriter o una persona que tenga conocimientos o un experto en marketing, que nos ayude con los textos, porque al final los textos es lo que más llama la atención de la web, es lo que más desentona habitualmente, vemos que de las dos páginas que hemos visto hoy, ambas son muy correctas desde el punto de vista del diseño gráfico, pero que lo que adolecen es un poquito los textos, me gusta de la página de Sergio que queda muy claro a lo que se dedican, Ingeniería Agroalimentaria, lo que no queda tan clara es la autoridad que tienen, ahí es donde está un poco la duda, porque si a Isaac le criticábamos que no parecía una instaladora y que después en la parte de Ingeniería tenía muchos tipos de servicios, aquí a la página de Agroalimentaria le podemos criticar que no es capaz de reflejar los trabajos que ha hecho, que es una cosa que si Isaac a lo mejor lograba mejor, entonces a lo mejor habría que, en este caso, la parte de porfolio trabajar un poquito más. Bueno, yo no tengo nada más que decir, ya veis un poco como pienso, puedo estar equivocado, muchas de las cosas que digo, probablemente, incluso, o no, y ya cada uno que piense lo que quiera. Si tenéis algo que añadir, algo que... tenemos 10 minutos, 5 minutos más, si tenéis algo que añadir, queréis comentar algo los que estéis en el directo, los que estéis en el chat, queréis hacer alguna aportación, queréis proponer alguna página, la del Boletín Oficial del Estado, la de Hacienda, la de Hacienda tiene tela, la de Renfe, que es muy famosa por su falta de usabilidad, que yo no la uso, no sé si está bien o mal. ¿Algún comentario? ¿Alguien que esté por ahí en los chats que se manifieste? ¿Estoy hablando solo? ¿Cabe esa posibilidad? Pues nada, si no tenéis más comentarios, ah, mira, se ha cambiado ahora la imagen, pues recordad que podéis en cualquier momento nada que decir, dice Miriam, vale, Miriam Python, perfecto, si tenéis más comentarios o si queréis proponer algún tema o alguna página para que destripe, eso parece que a la gente la mola, me lo comentáis. Estoy pensando en escribir ahí un pequeño decálogo de los detallitos que deberíamos tener en cuenta a la hora de redactar nuestra web para tenerlo yo, para que me sirva a mí de referencia, para poner estas reflexiones un poquito en negro sobre blanco y de paso pues lo publicaría y para que le echéis un vistazo. pues nada más, con esto terminamos, ¿anuncio? no entiendo nada, ¿qué anuncio? ¿anuncio? ¿qué pasó Teresa? ¿qué te molesta? ¿qué te molesta? dímelo a mí. ¿vale? misterio, ha dicho ahí algo en el chat que no entiendo, no sé si me están vacilando. no ponga la mía que me crujes, a ver, no seas cobarde de la paradera, ya sabes lo que hay, si ya has visto los vídeos, ya sabes lo que hay, entonces te doy una oportunidad, tienes 15 segundos para manifestarte. venga, no seas tímida. ¡ah! ¿que le salió un anuncio? ¡ah! ni idea, lo que sí sé es que los de Twitch me dieron la tabarra con con que ya no soy tío normal, sino que soy un tío un poco especial, que no sé cómo lo definen, ya no soy, no sé, pues no sabría decirte, o sea, creo que en Twitch hay tres niveles de autor, ¿no? que uno es asociado, otro no sé qué, y entonces sé que los asociados pueden clavar anuncios, pero no sabría yo que estuviese poniendo anuncios, supongo que si salen anuncios cobraré pasta, algún día me llegará esa pasta, no sé a dónde, tampoco porque no tengo yo constancia de haberle dado la cuenta a Twitch, pero bueno, es posible que sí, no lo sé. Ya os digo que a mí Twitch me supuso el introducirme en esto, me gusta la red porque tiene muchas posibilidades, porque es muy fácil emitir desde OBS, se conecta directamente, porque graba el vídeo en una buena calidad y todo eso, y porque es nueva y no está tan pisoteada como YouTube, ¿no? En YouTube hay millones de personas, entonces esto, en la parte de ingeniería en Twitch prácticamente no hay nadie, entonces cuando llegas de primero a un sitio siempre tienes más opciones de tener cierta visibilidad, supongo porque estoy en Twitch, esa es la razón. El hecho de que salga publicidad, sí que sé que es normal cuando ya tienes un cierto nivel en Twitch que puedes empezar que puedes empezar a monetizar el canal. Ahora bien, esa configuración, que es un poco lo que os quería decir, ah, Isaac aparece ahora y dice, te puedes poner morado, nada, ya está, no te preocupes Isaac, ya está liquidado y no, no te he puesto a parir. Y entonces decía que Twitch permite la monetización, pero que para mí el salto generacional cuando entré la primera vez fue muy grande, o sea, me pareció una aplicación no difícil de usar, sino muy colorida, muy diferente a lo que estaba acostumbrado porque a lo mejor ya es para la generación siguiente, ¿no? Pero bueno, creo que es una herramienta muy interesante, además donde está Amazon, pues a lo mejor hay que estar, ¿no? Twitch es de Amazon. Bueno, pues si Teresa no se atreve porque es cobarde y no quiere poner su página, lo dejamos aquí. Mañana, si tengo un ratito hago otro directo y podéis ir pensando el tema y dejármelo en el canal de Telegram. Recordad que para acceder al canal de Telegram Ah, excusas, está poniendo tres excusas ahí en el chat. Que para acceder al canal de Telegram tenéis que poner ingenierosindustriales.es no, que eso es el consejo, .com barra Telegram. Ahí os sale una página web de Telegram, así, esta, si ponéis y entonces abrís Telegram Desktop y le dais Join the Group y ya entráis en el canal de Telegram de ingenierosindustriales.com Esto es un aparcamiento gratuito donde estamos ahí departiendo alegremente 210 miembros muy respetuosos, muy colaborativos, que ayudan mucho a los compañeros y a las compañeras y que funcionan muy, muy, muy bien. Estoy muy orgulloso de la gente porque lo está haciendo genial. Entonces, ahí podéis venir. De momento no tenemos bots que nos metan spam. Cuando lleguen pues habrá que echarlos. Y ahí también os doy un poco la vara para que os suscribáis a ingenierosindustriales.com que es muy barato y muy interesante. Bueno, a ver si Teresa se atreve. Eh, se atrevió. Tenemos un nuevo candidato a resolver que es Archening de Archeng de Archeng Ah, bueno, es Arquitecture Engineering for Ingeniería avanzada de instalaciones para edificación. Diseños a medida para maximizar las oportunidades. Un equipo con más de 25 años de experiencia en el sector de la ingeniería. Un equipo convencido de que cada proyecto es único. Bueno, bueno, no me disgusta, ¿vale? No me disgusta. El tema, vamos a ver qué ingeniería hacen. La ingeniería abarca normalmente lo que son las instalaciones de seguridad industrial, las instalaciones de agua saneamiento, aparte de seguridad industrial, eh, y las estructuras cuando hablamos de edificación. Eso es lo que abarca la ingeniería, el término ingeniería a lo que hace referencia normalmente. Entonces, en este caso aparece una foto de unos señores que parece que están ahí con una estructura. Vamos a ver si hacen estructuras. Ponte en contacto, esto nos lleva a que aparece aquí una ventana modal donde, bueno, invita a la gente a empezar mi proyecto. ¿Qué proyecto quieres empezar hoy? Hablan de manera directa al usuario, lo que está bien, está bien, ¿vale? Nombre, teléfono, email, cuéntanos más sobre tu proyecto, acepto la política de privacidad. Bueno, a lo mejor es un lenguaje demasiado directo en el sentido de que no tenemos claro si el cliente tiene un proyecto, ¿vale? La primera crítica que podemos hacerle es que una de las primeras preguntas que se hace a una persona cuando entra, cuando recibe el impacto de un producto por primera vez, ¿es esto para mí? Y esa pregunta no la estamos contestando. Si entra un promotor, si entra un arquitecto que busca una asistencia técnica, si entra un particular, no sabe si es para él la página en esta primera visual. Entonces, eso a lo mejor hay que pulirlo, hay que decirle al lector quién es el público objetivo. Seguimos. Lo que nos define, creando soluciones únicas para tu negocio. Experiencia. Profesionales con más de 25 años de experiencia y diseño puesta en marcha de proyectos. Flexibilidad. Los proyectos son siempre a medida, por lo tanto, afrontamos cada una de las necesidades de nuestros clientes proponiéndoles cuando sean necesarias alternativas basadas en nuestras experiencias. Implicación. Sentimos pasión por nuestro trabajo, por eso creemos que solo se acaba cuando nuestro cliente está completamente satisfecho. Mentira, cochina. Generamos valor a través de soluciones integradas. Instalaciones para la edificación, multisectorial, ciclo completo, proyectos asociados, climatización, electricidad, sanitario, suministros, PCI, corrientes débiles, generación energética. Yo no sé lo que es esto de corrientes débiles, la verdad. Bien, tecnicismos. Estamos hablando un idioma que a lo mejor yo todavía no sé a quién se dirige esto. Es al público. ¿Cuál es el público? ¿El cliente final? ¿Es una ingeniería que va a vender proyectos al cliente final? ¿Es una ingeniería que va a vender proyectos a promotoras? Todavía no está claro. ¿Vale? A instaladoras. Instalaciones para edificación, multisectorial, ciclo completo. Ah, esto... Vale. Vale. No queda nada claro. Esto es lo que nos cambia es esto de aquí. Es demasiado rebuscado en el sentido de que requiere pensar demasiado. Instalaciones para edificación. ¿Qué tipos de instalaciones? Estas que aparecen aquí. Multisectorial. ¿Qué tipo de sectores? Centros comerciales, residencial, grandes superficies, centros logísticos, oficinas, hospitales, centros educativos, edificios de la administración y le falta poner aquí casas para hobbits y después la torre oscura. También. Todo. Ciclo completo. Anteproyecto, proyecto de actividad, proyecto de ejecución, dirección facultativa. Proyectos asociados. Auditorias técnicas, estudios técnicos económicos alternativas, digitalización de planos e instalaciones. Digitalización de planos e instalaciones. A ver. Demasiados servicios que no tienen relación entre sí. Bien. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Digitalización de planos e instalaciones es en sí un servicio que tiene tantísima entidad que podríamos dedicarle una página web solo a ese servicio. Hacer una marca comercial. A ver, somos cojonudos. Tenemos un escáner que escanea hasta 900 milímetros de ancho y tenemos un delineante que es una puta bestia parda en vectorizar planos. Bien. Eso es un servicio que, por ejemplo, muchas empresas necesitan porque tienen en papel proyectos del año de la cataplasma que necesitan actualizar. Por ejemplo, esto es un problema recurrente en la industria. La industria tiene planos para el mantenimiento que están en papel y ahora con el tema de gemelo digital, el BIM y todo esto. La digitalización de expedientes técnicos es un sector que puede tener un público. Es un nicho, no un sector. Un nicho que puede tener un público. Esto lo sacamos y si lo hacemos muy bien y vemos que tiene volumen de negocio, creamos una marca y prestamos ese servicio a través de esa marca y le damos una página web y solo hacemos eso. Digitalizamos planos. Eres el jefe de mantenimiento de una industria de fabricación de harinas de pescado y tienes un montón de planos de proceso, de planos de planta que tienes en papel y no tienes manera de pasarlos a AutoCAD de manera rápida. Nosotros lo hacemos por ti, te lo ponemos en colores, te hacemos leyendas, te identificamos los equipos, te los codificamos, te pasamos los planos con la simbología de las normativas P, I, A, N, I, D, de esa... Es un producto, pero no lo mezclemos todo con lo demás. Si mezclamos todo, se diluye, ¿vale? Se diluye. Esto me lo cepillaba directamente. Buscaba otra manera de contarlo, ¿vale? Buscaba otra manera de contarlo. Marcas que han colaborado con nosotros. Bueno, esto está bien, ¿por qué? Son clientes o son marcas que nos... colaborar, ¿qué es? Que nos dejan folletos en el buzón, un lenguaje más natural y más directo. Nuestros clientes en Grandote. Clientes, clientes, nuestros clientes. Tenemos unos clientes cojonudísimos. Tenemos San Paul, tenemos Supercore, tenemos Fomento, tenemos Acciona, tenemos Ikea, tenemos La Liga, ¿vale? De hecho, el Ecnor son unos clientes cojonudísimos. Nuestros clientes en Grandote. Bien, cuando el otro día os hablaba de que esto es muy interesante porque nos transfiere autoridad, ¿vale? Si la gente tiene la imagen de que el corte inglés es una marca cojonuda, el tener en nuestra web una marca del corte inglés nos transmite autoridad. Lo mismo con IDOM o con el Ecnor. Lo mismo, ¿vale? Entonces, esto es una muy buena solución. Aviso legal, política de piracidad, política de cookies. Esto lo juntamos todo en la misma página. No es necesario, no existe ningún requisito legal de tenerlo separado. Y lo ponemos ahí nada más, ¿vale? Todo. Y ponemos una página que se llama aviso legal y en esa página ponemos apartados aviso legal, política de piracidad, política de cookies. Y ya está. O hacemos subpáginas dentro de esa página. Pero que solo tengan el enlace en la del aviso legal. Contáctanos, ¿vale? Estupendo. Copyright, le sacamos el año y el copyright, esto nadie nos va a venir a copiar la página. Y ponte en contacto. Vale. El enfoque me parece cojonudo. Es una página muy breve. Es una página muy breve. No hace falta nada más. Lo que podríamos poner aquí es aquí abajo seguir haciendo franjas, ¿vale? Seguir haciendo franjas. Aquí decir quién es nuestro público objetivo y decir qué problema de nuestro público objetivo vamos a resolver. Esas dos ideas. Esas dos. Y ponerse en contacto está perfecto porque es lo que queremos, que se pongan en contacto. A lo mejor no interpelar tan directamente al cliente sino facilitarle. ¿Qué quieres contarnos? Si queremos hablarlo en un lenguaje informal está guay. ¿Qué quieres contarnos? Esto, esto y esto, ¿vale? No es que nos interpele. Contacta con nosotros o empecemos a hablar. Eso. Bien, seguimos. Una franja. Hablamos de nosotros mismos. Una foto de Teresa, una foto del otro y una foto del de la moto. Y que diga quiénes somos. Somos estos. La gente contrata personas. Aunque le pague a empresas contrata personas. Los negocios se hacen entre personas. Y tiene mucho que ver con la confianza interpersonal. Entonces, personas. Y aquí, todo esto, lo que hacemos, ¿vale? Y debajo, un porfolio y las marcas que contactan con nosotros. ¿Qué proyectos hemos hecho para estas marcas? O incluso, en el propio logotipo de la marca, los proyectos que les hemos hecho. Algo ingenioso. Y ya está. Y es que no hace falta menú. ¿Veis que no tiene menú? Y eso está estupendo. Conceptualmente, la página está muy bien. Que hay que pulir los textos. Este texto, esto, aquí no estamos diciendo nada. Entonces, aquí tenemos que tratar de acotar dos cosas. ¿Quién es nuestro cliente? ¿Y qué problema de nuestro cliente vamos a resolver? Dar un poquito de confianza presentando nuestros caretos. Decir lo que hacemos. Hacemos proyectos de instalaciones para edificación. Cubrimos el ciclo completo del proyecto desde la concepción de la idea hasta su materialización. Apoyando con la dirección de obra, bla, bla, bla. Y lo de la digitalización de planos, ya digo yo que me parece interesantísimo. Si lo hacéis de manera intensiva y con rendimiento económico, que lo llevéis a una página web nueva y que iniciéis un negocio en ese sentido. Que me parece fantástico. Lo de las marcas lo veo bien. Y esta parte está un poquito deslavazada. Hay que darle unos toques a estos espacios. Esto hay que unirlo todo en una página. y hay que sacar el año. Y por el resto está bien. Vale, Teresa. Tampoco fue tan dramática la cosa. Entonces, bueno, un poquito vamos guiándolo. Creo que en este momento ya procede que a lo mejor dejemos de ver páginas y veamos un poco en un vídeo ese decálogo, ese proceso en el que podemos intentar construir si alguien se presenta voluntario. podemos hacer una consultoría en directo o podemos, si alguien anónimamente quiere decirme cómo tiene montado actualmente su negocio, que me escriba un correo a bruno arroba ingenierosindustriales.com y podemos intentar matizar ¿vale? matizar el tema de la matriz del Lean Canvas del... No, este Lean Canvas es otra versión del Business Model Canvas que es un poquito más sencilla, que quizás sea más interesante, ¿no? Y ver un poco cómo podemos enfocar a priori qué información necesitamos tener a la hora de iniciar nuestra andadura en Internet a la hora de definir nuestra presencia online. ¿Vale? Bien, pues muchas gracias. Yo creo que nos ha quedado cundido que es buen momento para dejarlo para no alargarlo demasiado y nos vemos por ahí, en Telegram o en Slack si sois suscriptores, donde queráis, os invito a que os suscribáis. Vale, a que os suscribáis. Recordad que tenéis dos planes fantásticos y maravillosos. Si queréis probar la experiencia os va a salir un poquito más caro, 14,70 euros al mes con una cuota de inscripción del mismo importe y si queréis ahorrar bastante en plan anual que os sale por 147 euros al año en un pago único, lo que viene siendo 12,25 euros al mes. Por menos de lo que cuesta Netflix tenéis acceso a debates, resolución de dudas, documentos en descarga directa, cursos, información muy interesante como la que podéis encontrar aquí. Recordad que si queréis empezar a leer un libro que os ayude con con esto, bueno, que este es mi libro, os recuerdo que si alguien adivina de qué son esos 400 informes periciales que tengo hechos le regalo una copia y si queréis leer un libro que os ayude un poco a enfocar el tema del emprendimiento, a mí hay uno que me gusta mucho porque es muy, 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 es este. El de Joan Boluda es un libro que dice muchas obviedades, que es muy sencillo, muy fácil de leer, muy ameno, no es que revolucione, gracias a ti Teresa, muchas gracias, no es que revolucione el emprendimiento, ni mucho menos, pero sí que es un libro que si estás dubitativo te ayuda, tiene algunas partes que yo no comparto, por ejemplo, en el tema de quemar las naves, yo no creo que cualquier persona en cualquier momento de su vida deba dejarlo todo y seguir su sueño, porque eso puede ser una hostia como un piano, pero sí que me parece interesante y después un libro que me parece súper interesante e imprescindible es este, La semana de la barro de cuatro horas que es una fantasmada del copón, pero que tiene muchas perlas, es una fantasmada y probablemente una sarta de mentiras, toda la historia que cuenta Tim Ferriss de su vida, de cómo fue campeón de una lucha libre tailandesa, pues eso, pues probablemente este hubiese sido campeón comarcal en una región y tal, entonces él lo magnifica todo, pero está muy bien, está muy bien en el sentido que tiene muchas perlas, te hace pensar sobre muchas cosas. Gracias, nos vemos en el próximo, hasta luego.